¿Por qué me preocupo por mi futuro? Yo haré parte de Expo U 2020, una oportunidad para estar más cerca de mis sueños. Mi futuro está a un clic, el tuyo también. Conectarte a Expo U Virtual del 9 al 13 de noviembre y descubre tu vocación profesional. Expo U, la feria académica que me permite tener las universidades e institutos de formación profesional de la región en mi computador y desde mi casa. Yo soy Expo U. Yo soy Expo U. Yo soy Expo U. Un espacio creado por la Crónica del Quindío en pro de la educación del departamento. Conectate tú también porque tu futuro está a un clic. Para mayor información puedes comunicarte a través del correo electrónico prensascuela arroba crónica delquindío punto com. Bueno, un saludo muy especial. Buenos días a todos los estudiantes, docentes, padres de familia que se encuentran conectados con nosotros en la Crónica del Quindío, haciendo parte de esta gran feria académica Expo U 2020. Bueno, continuamos con nuestras conferencias y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es César Duarte, director general de la Alianza Francesa. Él es magister en la didáctica del francés y hoy nos viene a hablar de oportunidades de trabajo y estudio en el exterior. Muy buenos días, César. ¿Cómo está? Un buen día, Alejandra. Un buen día para todos. Me debiste la pronunciación de la universidad en francés. No, no he practicado a los de los clientes, yo ahorita nos cuenta. Sí, ahorita le estábamos practicando. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por estar allí conectados. Nos vamos a hablar de cosas muy interesantes en esta mañana. Así es, César. Esta es la oportunidad para acercarnos a los estudiantes quindianos, chicos y chicas que en este momento están pensando qué hacer con su futuro, qué desean hacer de proyecto de vida y pues nosotros en este momento les estamos apoyando. Y muchísimas gracias por hacer parte de Expo. No, a la crónica que siempre está apoyándonos en todos nuestros procesos e igualmente nosotros con la intención de llegar a la comunidad y ofrecer todas esas opciones que hay de migración, que es el sueño de muchas personas de querer continuar sus estudios, su vida profesional en el extranjero. Listo, César. Entonces lo dejo con nuestra querida audiencia para hablar de estas oportunidades de trabajo y estudio en el exterior. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buen día para todos. Bonjour. Así nos vamos adecuando un poco al ambiente francófono. Bueno, ahora que escuchaba yo el video de apertura a esta feria Expo U, mencionaba mucho la palabra futuro. Y muchachos, quiero que sepan algo. El futuro se prepara con un buen presente. Y desde el presente tenemos que tener en cuenta que para muchos la idea de migración es muy posible. Solamente se requiere de ciertos ajustes, como se da en el tema lingüístico. De hecho, ahí están ustedes viendo una de las preguntas más, digamos, importantes e iniciando. ¿Para qué lenguas extranjeras? Y en este caso, ¿para qué hablar francés? Es como lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Cuál es la razón por la cual yo debo aprender francés? Y vamos entonces a mirar algunos elementos importantes que vamos a verlo a continuación, en la cual vamos a responder a esta pregunta y vamos a focalizarnos en un primer ítem muy interesante para todos ustedes, muchachos. Pasamos entonces y vamos a analizar este primer elemento que tenemos a nuestra mano y de vital importancia. Muchachos, ustedes saben, esto no es un secreto, que el turismo es un elemento principal, casi que más importante de la economía de nuestra región. Somos un departamento turístico focalizado en ciertos lugares como Salento, Circasia, Finlandia y el mismo Armenia. Y sus alrededores, en la cual tenemos la visita constante de extranjeros. Esto no es un secreto, ustedes pueden irse cualquier tarde de domingo al parque de Finlandia y van a escuchar muchos idiomas extranjeros. Bueno, normalmente cuando teníamos la visita constante, ahora estamos un poco a la espera de volver a reactivar este mercado. Tiempo suficiente para prepararnos a lo que voy. En el año 2018 y 2019, el aumento de visitantes francófonos, y quiero aquí hacer un paréntesis de qué es francófono. Francófono es la persona que habla francés, ya sea como lengua nativa, como lengua materna, o porque maneja muy bien el idioma. Entonces, un francófono puede ser cualquier persona, no solo francés, ¿sí? No solo francés, y además que para hablar francés como idioma oficial no necesariamente tiene que ser de Francia. Ustedes de pronto saben, seguramente, que en Suiza, en Quebec, en algunos países de África, se habla francés como lengua oficial. Según, entonces, los indicadores del DANE y de inmigración Colombia, el aumento es bastante significativo y se requiere, se necesita, es imperativo conseguir guías que hablen francés. Entonces, en ese sentido, en la Alianza Francesa de Armenia, tenemos y nos piden muchos guías turísticos en francés. Nuestros estudiantes hablan francés, pero no son guías turísticos. Y los guías turísticos, en su mayoría, no hablan francés. Y al francófono, por lo general, no le gusta que le hablen ni hablar inglés. Entonces, eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta de que la calidad del turismo, la calidad en la cual nosotros recibimos al turista, tiene mucho que ver para que ese ente, esa persona, me dé la publicidad que yo requiero para atraer más personas del extranjero. Entonces, necesitamos personas que hablen francés, que conozcan su región, que conozcan su ciudad, su municipio, y sean turistas en francés. Esto es una necesidad inmediata, por eso quise empezar por allí, porque es un nicho de laboral inmediato, muchachos, inmediato. Uno muchas veces sale del colegio y bueno, dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Antes de entrar a la universidad voy a hacer algo más. Entonces, allí, de verdad que hay un nicho muy importante. Ya vamos a pasar para, en adelante, para focalizarnos en otros dos aspectos que vamos a tener en cuenta. Esto que acabé de mencionar del turismo es inmediato. Quienes quieren trabajar como guías turísticos en francés, los necesitamos. Necesitamos para prepararnos para cuando todo vuelva a su normalidad, que llegaremos nuevamente. Entonces, estemos preparados para recibir a todos los francófonos que nos van a visitar. Bueno, voy a ahora enfocarme en dos aspectos y en dos países diferentes. Voy a empezar ahora con Francia y más adelante voy a pasar a Quebec, en Canadá. Ahora, Francia, para seguir respondiendo a esa pregunta, ¿por qué francés? Francia tiene una oferta académica muy interesante. Yo quiero que desde ahora, muchachos, nos quitemos de la mente y privarnos de que el viajar al extranjero o estudiar en el extranjero es algo que yo no lo puedo hacer. Cuando ustedes quieran pasar por la Alianza y se tomen un café aquí en la Alianza, les contaremos todas las historias que tenemos de estudiantes, inclusive en mi caso, que sin recursos económicos logramos cumplir el sueño de estudiar en Francia. No es algo imposible, pero vuelvo a como inicié, se necesita de mucha preparación. ¿En qué sentido? Preparación lingüística, porque hay que aprender francés. Y un excelente rendimiento académico. Uno a veces piensa que las notas no sirven y muchas veces no le pone uno atención a todas las materias. Pasa uno ciertas materias así como fácilmente. Y eso es el punto de partida de una beca para irse a estudiar al extranjero. Es posible. No son muchos cupos, evidentemente, porque es para las personas que realmente se destaquen. Y preparen seriamente su futuro. Francia, entonces, viene con una propuesta de estudios bastante interesante. Como ustedes pueden ver allí, se ofrece pregrados, maestrías, doctorados. En este caso, por ejemplo, que nos atañe de los pregrados. Los pregrados en Francia duran tres años, no duran cinco, como acá en Colombia. Y hay una cantidad de beneficios que se le da al estudiante cuando decide ir a Francia a estudiar. Los estudiantes reciben una ayuda económica del gobierno para la sostenibilidad. Les pagan parte de la residencia universitaria. Tienen alimentación subsidiada en los restaurantes de la universidad, donde pueden acceder al almuerzo, a la cena. Por ser estudiantes, hay un descuento del 50% en los medios de transporte de la ciudad. Está la posibilidad de trabajar medio tiempo con la visa de estudiantes. Tenemos entonces acceso a varias becas, no solo becas europeas, que son un poco más complejas de obtener, sino también becas dadas por el gobierno colombiano. Colfuturo es una entidad del gobierno que apoya a los estudiantes que deseen ir a estudiar al extranjero. Y muy interesante el tema, porque el dinero que ustedes soliciten a Colfuturo, ojo con lo que voy a decir. El dinero que ustedes soliciten a Colfuturo se destina de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes solicitan 100 millones de pesos. ¿Cuántos? 100. Sí, 100. 100 millones de pesos para ir a estudiar. De esos 100 millones de pesos, el 80% es beca. O sea, 80 millones de pesos son para ustedes, para que estudien, para que se profesionalicen. Y solo un 20%, 20 millones sería una deuda que ustedes pagarían durante 5 años, pero si lo pueden pagar mucho antes mejor, un trabajo bien remunerado, ya sea en Francia o en Colombia, lo pueden hacer. Porque todos lo hemos hecho. Las personas que hemos viajado, en su mayoría, lo hemos hecho a partir de estas ayudas. Entonces, no lo pierdan de lista ese nombre Colfuturo. Es una entidad del gobierno que apoya los estudios. No se frenen por la parte económica. Nunca, nunca, nunca se frenen por la parte económica, que eso no sea un impedimento para que ustedes viajen y conozcan el mundo, muchachos. De verdad, se los digo con conocimiento de causa. Entonces, esta preparación aquí en la Alianza Francesa los acompañamos, evidentemente, en esta búsqueda de las universidades, en que alcancen el nivel necesario, en el acompañamiento antes, durante y después de su proceso de estudios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para mirar el otro elemento que tenemos. Entonces, ya dejo allí el tema de estudio a grandes rasgos. En la medida que vaya teniendo preguntas, se puedan acercar a la Alianza Francesa a través de nuestras redes sociales. Y allí vamos a empezar a armar el proyecto. ¿Para qué aprender francés? Respuesta número tres. Hay una opción muy interesante, bastante interesante, que nos trae el gobierno de Canadá, específicamente en la región de Quebec. Si no lo saben, en Canadá hay dos, digamos que es como si hubiese dos países en uno, porque está la zona anglófona y está la zona francófona de Canadá, donde se habla francés, aunque también se habla inglés, es una zona bilingüe, que es la zona de Quebec, en la cual ustedes tal vez de pronto han escuchado hablar de la ciudad de Montreal, que es como la ciudad más importante de la región, está también la ciudad de Quebec, y hay una isla que está allí, que nos tiene contentos desde este año, empezamos a tener contactos con ellos, se llama la isla del Príncipe Eduardo, que se encuentra allí también en Canadá. Estas zonas de las que acabo de mencionar tienen una propuesta un poco diferente, un poco diferente ya les voy a decir por qué, Francia los espera para estudiar, y en la medida que encuentren un trabajo se pueden quedar en Francia. Pero la ciudad de, o la zona francófona de Canadá lo que busca es que además de que las personas vayan a estudiar, se queden, se instalen, vivan en Quebec. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Si es un país desarrollado, si es un país potencia, ¿por qué necesitan gente? Bueno, curiosamente los canadienses buscan otros destinos, no les voy a mentir, el clima en Canadá es algo extremo, los inviernos son extremos, los veranos son extremos, eso se llama una migración climática, entonces muchas personas buscan un poco más al sur. Sin embargo, ese espacio que nos dejan los mismos canadienses se vuelve muy interesante para nosotros, porque estos países, o este país en particular, se abre completamente para nosotros. ¿En qué sentido? En que nos da todas las garantías que tienen los canadienses, nos las dan a nosotros. en temas de subsidios, de transporte, de educación, de trabajo, para estudios y para la consecución de un trabajo. Realmente, todas las personas que se van y emigran a Canadá logran conseguir un trabajo, eso no es el problema. Bueno, en cualquiera de los tres elementos que di en esta mañana, todo converge en aprender francés, porque para ser guía turístico necesito hablar francés, porque para irme a estudiar a Francia y a ganarme una beca, necesito hablar francés, y para irme a vivir a Canadá, necesito hablar francés. Canadá en la zona francófona, insisto, porque todos los trabajos que me ofrecen tienen que ver con el hablar francés y tiene toda la lógica del mundo. Así que esa es la necesidad que tenemos desde ya, y ustedes que están en una edad privilegiada de aprender idiomas extranjeros, ya quisiera yo haber empezado a la edad que ustedes tienen a aprender francés. Entonces, me costó un poco más, pero no fue impedimento para lograr lo que siempre había querido. Entonces, por eso les hablo desde la experiencia y desde la invitación a que tengan muy en cuenta estos elementos que acabo de mencionar. Ahora, yo podría agregar un cuarto elemento, y es el hecho de que actualmente, muchachos y ustedes lo saben muy bien, en esta era de lo digital, del acercamiento a través de redes sociales, a través del internet. Ustedes bien saben que los idiomas extranjeros nos permiten abrir esas nuevas ventanas, conocer estos mundos a los cuales tenemos acceso ahora con un clic. Antes no se podía hacer eso, viajar al extranjero era algo realmente inalcanzable. Ahora, es muy fácil tener contactos con personas de todo el mundo y entablar relaciones interpersonales con el mundo exterior. Y para eso, ¿qué necesito? Idiomas extranjeros. Y entre otras cosas, el francés, que es catalogado como de un idioma, es un idioma bonito, es un idioma lindo, es un idioma chic, romántico, muchos lo consideran como el idioma del amor, París, la ciudad luz, la ciudad romántica. A lo que voy es que este cuarto elemento puede ser ese proyecto personal que tengo de llegar a cierta edad y hablar varios idiomas extranjeros y evidentemente el francés tiene que estar en esa lista por reto personal. Entonces, seguramente muchos ya hablan un poco más inglés, que es algo que ya no debe sorprendernos, el hablar inglés es algo que muchas personas lo hacen por obligación, por requerimiento laboral o por exigencias académicas, pero en la medida que vamos hablando nuevos idiomas extranjeros, nuestro perfil se empieza a transformar y toma un tinte bastante interesante. La persona que habla de idiomas extranjeras sabe y entiende que es abrir una ventana a un mundo diferente. Mi invitación, muchachos, esta mañana es justamente focalizarnos en ese sentido y preparar un futuro interesante alrededor de las lenguas extranjeras. En este caso, la Alianza Francesa de Armenia los acompañará, si su decisión es por el francés, que seguramente lo va a hacer, acompañarlos en alguno de los elementos que dejé en la mesa esta mañana, en estas cuatro respuestas de por qué, para qué aprender a hablar francés. Entonces, Ángela, con esto doy por finalizada mi intervención invitarlos a que contacten la Alianza Francesa de Armenia. Además que tenemos una serie de cursos virtuales, tenemos unas proporciones tipo COVID, así imprevistas, muy interesantes. y quiero que nos contacten para nosotros explicarles en qué consisten estos cursos virtuales que estamos manejando, que nos han permitido acercarnos a muchas personas en el mundo que estudian ahora en la Alianza Francesa de Armenia. Gracias a, hay que decirlo, que no todo es malo, y gracias a la pandemia logramos llegar a muchas personas, muchos países, muchas regiones de Colombia que en condiciones normales no hubiéramos podido llegar. Entonces, de eso también nos sentimos muy contentos. Entonces, es la invitación el día de hoy para que pasen virtualmente a la Alianza Francesa y conozcan esas ofertas que tenemos para ustedes y que empiecen desde ya a prepararse a este futuro que a la vuelta de la esquina nos está esperando. Listo César, muchísimas gracias, muchas gracias por estar en Expo U. Realmente esas son las oportunidades que necesitan nuestros estudiantes quindianos para poder continuar su educación y qué bueno que ellos puedan enterarse por este medio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la crónica del Quindío y por ser parte de esta tercera edición de Expo U. Alejandra, a la crónica, gracias a todas las personas que nos escuchan, todos estos muchachos que están prontos a terminar un primer ciclo de bachillerato, que están pensando, bueno, qué va a pasar con mi vida en los próximos años, dónde voy a estudiar, dónde voy a vivir y bueno, todo ese tipo de preguntas que las hemos hecho nosotros y las hemos respondido satisfactoriamente a otras personas. Entonces, aquí los esperamos para acompañarlos en este nuevo viaje que van a aprender al mundo entero. Entonces, Alejandra, muchas gracias a la crónica y bueno, un placer siempre participar en todos estos eventos tan importantes para la región. Muchas gracias, muchas gracias a todos los estudiantes, docentes, padres de familia que continúan con nosotros en esta feria académica, la más importante de la región y que busca abrir oportunidades y ampliar la visión de nuestros estudiantes para que puedan continuar sus estudios, para que sigan adelante y puedan concretar ese proyecto de vida. Los invitamos para que visiten nuestra página, que continúen conectados. El día jueves estaremos entonces con las conferencias en vivo con el fin de poder interactuar también con todos los estudiantes de las instituciones educativas que se conectan. Entonces, sigan con nosotros en la crónica del Tidío y en Expo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!